la canción dentro del disco y por qué el disco lleva ese nombre y es así, es así el disco es como un viaje recomiendo escucharlo qué bueno, qué bueno, sí, 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 joder pues bueno, ya sabéis chavales, ahí tenéis todo en la descripción y qué bueno la idea, la verdad y ahora ya para acabar, esto ya sería la última entrevista hemos hablado mucho del pasado del presente y tal, ahora te iba a preguntar relacionando otra vez con el mundo de las bateas el mundo del freestyle, dentro de dos meses bueno, menos de dos meses, de hecho dentro de un mes y medio ya solamente se viene la internacional de Red Bull, este año hay nombres impresionantes, o sea, está Asesino, está Chuty, está Gacir está Mecha, está Carpe Diem es que a ver, al final si sigo así tengo que decir toda la lista, pero es que todos son buenísimos este año, pero bueno, ha pasado por aquí mucha gente, ha dado muchos pronósticos, entonces quería preguntarte, ¿cómo la ves? ¿crees que habrá primer campeonato de la historia de Chuty? ¿crees que habrá pues por ejemplo, Perú creo que no ha ganado nunca en la historia la Inter de Red Bull o sea que también es una chance, tetracampeonato del MAU, ¿cómo lo ves? wow, qué difícil está, eh lo más probable, igualmente por cómo los veo en este momento de de la historia del freestyle es que gane Chuty, yo creo que es lo más probable evidentemente después para mí en probabilidad lo siguiente es que gane Asesino, yo creo que es así ahora, en una batalla entre los dos que no sabemos si se ve una batalla entre los dos ojalá que sí, ojalá y ojalá que sea la final, es el sueño de todo el mundo ojalá que sea la final ojalá que se pongan de esa forma las llaves bueno si se da una batalla entre ellos wow, eso sería increíble y yo lo veo no sabría no sabría quién tiene más posibilidades de ganar así en una batalla entre ellos dos solos o sea, me refiero no sé si me dejo entender como competencia yo creo que Chuty tiene más probabilidades de ganarla pero en caso de enfrentarse a ambos directamente ahí sí que lo veo 50-50 claro sí ahí sí que lo veo 50-50 y bueno después evidentemente todos los chicos son capaces de ganarla igual porque tienen un gran talento todos Carpeyén incluido porque además de ser muy bueno en las internacionales siempre ha tenido papelones que yo creo que no han sido totalmente correspondidos por los votos de los jueces y con mucho respeto a los jueces pero es lo que yo considero y capaz en esta ocasión con ese nivel sí sí que es correspondido y también él tiene digamos que sería la tercera persona que considero que tiene mucho porcentaje de ganar luego todos los demás evidentemente tienen porcentaje de ganar porque en esto del freestyle nunca se sabe pero creo que ya menor creo que ya menor porcentaje es lo que yo creo tú ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? no, yo veo también o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo en tu precisión en que esos tres nombres son los tres que más o sea yo creo que Mau evidentemente tiene muchísimas probabilidades pues por lo que es porque es el único que tiene tres por todo lo que ha conseguido en su carrera o sea creo que Mau tiene un montón de opciones de ganar creo que Chuty está en un momento muy bueno de forma está con un nivel brutal en su carrera también ha sido pues una bestia total y encima pues es es un poco como ¿sabes? como tiene el guantelete de Thanos pues le falta esa gema todavía por conseguir entonces creo que o sea, yo creo que Chuty de por sí es un tipo que se toma todas las competiciones muy en serio o sea, es un tío muy regular muy profesional y que va siempre a cañón pero yo creo que con este evento ya después de tanta historia y tantos años yo creo que sí va a ir en modo Terminator ¿sabes? o sea, sí va a ir como muy motivado ¿no? sí, entonces yo Chuty asigno por eso y después Carpe yo sí que le pondría como eso como el tercer nombre pues porque creo sobre todo creo que las batallas o sea, además de ser una competición de nivel de musicalidad de rapeo de técnicas de muchas cosas también son un duelo argumental en el que el argumento pesa mucho y también pues el tema del público y donde se haga entonces, haciéndose allí y teniendo por ejemplo en cuenta que no sé o sea, imagínate dos de los rivales más fuertes que creo que puede tener Carpe son Chuty y Gacir y justamente Carpe teniendo la historia de que en las dos internacionales con los dos españoles tiene batallas súper polémicas que seguro que Colombia que es donde se hace la internacional casi todo el público piensa que son de Carpe ¿sabes? eso por ejemplo de cara a la argumentación o sea, yo me imagino en mi cabeza ya una batalla de Gacir con Carpe o Chuty con Carpe y yo ya veo a Carpe diciendo otra vez los españoles me van a hacer la tal y es un argumento que en Colombia es muy complicado darle la vuelta ¿sabes? entonces por ahí Carpe creo que también tiene muchas ventajas y si las sabe utilizar bien quién sabe si puede ser el primer campeón mundial colombiano de Red Bull o sea, que ojo no sé yo la verdad que sea como sea lo que pide es que sea una internacional épica que sea de locos que no haya polémica y que haya freestyle que creo que es lo que nos gusta realmente a todos y hombre como guinda del pastel si pudiésemos tener una final Chuty asesino en Red Bull para mí sería ya como como ya no tengo nada más que pedirle al freestyle ¿sabes? o sea, es como si como si empiezas sin enciclopedia se hubiesen enfrentado en la final de la bueno, al final fue en creo que fue en cuartos ¿no? pero la final mola más y o sea pero en probabilidades de lo que tú te imaginas todo eso es de lo que nos imaginamos en probabilidades ¿tú crees que es más probable que gane la Inter de este año Chuty o asesino? uff es complicada la pregunta es que tío por una parte creo que Chuty va a ir muy mamado yo creo que les pondría igual como como muy parecidas las probabilidades porque por una parte creo que Chuty va a ir muy mamado pero por otra parte es que es lo que dices tú de que también de que el Mau también ha hecho batallas muy tal tiene el tricampeonato de en los enfrentamientos directos contra Chuty le suele ir bien o sea yo creo que tienen como las mismas pero creo que va a depender mucho de tanto de en qué ronda se enfrenten y contra quién se enfrenten ¿sabes? porque por ejemplo imagínate que Chuty o asesino elimina a Carpe para mí si uno de los dos elimina a Carpe ese mismo día en el resto de sus batallas va a tener una mochila encima de haber vencido al local por ejemplo entonces para mí no es lo mismo un Chuty o asesino en semis si han llegado los dos así que si uno de los dos ha eliminado a Carpe ¿sabes? y para ahí por ejemplo también no es lo mismo si asesino y Chuty se enfrentan en la final pura sangre final épica tal así se enfrentan en imagínate una ronda de octavos que sea un minuto rapeando con cinco palabras por ejemplo yo creo que si la batalla si la batalla es a sangre creo que Mau tiene más ventaja y creo que si es como una cosa de todo temáticas más de ese estilo creo que Chuty tiene más ventaja si tal cual la verdad es que depende de muchos factores y bueno ahora en el futuro sabremos que tanto nos hemos equivocado y que tanto hemos acertado en el día de hoy pero a lo mejor sale alguien que no hemos nombrado si a lo mejor sale quien no hemos nombrado y eso es lo bonito del freestyle también o sea a ver que pasa pero puede pasar de todo bueno pues tío nada ahora si que si hasta aquí habría llegado FreeTalks tío muchísimas gracias perdona que iba a ser una hora nos hemos desviado un poquito del tiempo pero bueno tío me he sentido muy ajustado contigo creo que han quedado una conversación muy buena y estoy seguro que la gente lo agradecerá o sea que muchas gracias tío yo también muchas gracias a ti por la invitación Force ha sido un gustazo y sigue andole con este contenido que me parece que estás en tu mejor momento y a seguir rompiéndola muchísimas gracias muchísimas gracias y ojo gente no quiero cerrar este podcast sin recordar dos cosas la primera de ellas y para mí la más importante lo que hemos dicho antes por favor HBD ha tenido ese problema con el tema del Facebook con el tema de la monetización y todo lo que le han hecho o sea que por favor tenéis en la descripción el correo que ha dejado HBD si creéis que podéis ayudar de alguna forma tenéis algún contacto dentro de Facebook o dentro de Meta que creo que es como la empresa que lo lleva no sé cualquier cosa que se os ocurra hay veces que podemos pensar yo tengo un amigo que creo que trabaja ahí pero oye pues si lo crees pregunta interésate o sea no hay nada tonto así que gente si podéis ayudarle es algo muy importante y tenéis el correo y segundo también hemos estado dando un montón tanto de los videos de HBD como de su música así que tenéis en la descripción su canal tenéis su música tenéis todo así que ahí tenéis los deberes pendientes tremendo muchas gracias Force de verdad ha sido un gustazo ha sido un honor un abrazo para todos un abrazo para todos y muy bien